bueno bienvenidos voy a empezar puntual porque el tema es largo he titulado esto la cátedra católica Pavel Florensky porque quiero dar a conocer a este gran sacerdote del cual pues iré a estar hablando a lo largo de la cátedra que yo creo que va a durar unos cuatro meses o cinco meses y este es el lema este es el lema que es tomado de los benedictinos formación oración y acción fue lo que el señor le enseñó a Santa Gertrudis de Efta una monjita alemana que está en proceso para ser doctora de la iglesia y yo desde el 2016 más o menos he seguido este lema formación oración y acción y a comienzo de este año lo completé con la contemplación que incluye como la parte litúrgica y la parte contemplativa desde la naturaleza llegar a las cosas divinas entonces presentamos la escuela de santidad titulado porque a eso es lo que nos vamos a dedicar durante este tiempo que voy a seguir voy a seguir esencialmente este libro de ralph martin titulado el cumplimiento de todo deseo que tiene un subtítulo guía para el camino hacia dios según la sabiduría de los santos publicado por e maus rod publishing en ohio en el año 2006 a ralph martin lo conocí en el año 2003 ya tiene unos 70 años él fue uno de los que inició la renovación carismática católica y es profesor del seminario sagrado corazón de jesús en detroit michigan él es teólogo con un doctorado en teología en el angelicum de roma y profesor de historia de la espiritualidad profesor de santa teresa de ávila de san juan de la cruz de la espiritualidad carmelitana durante muchos años y precisamente leyendo él el cántico espiritual de san juan de la cruz leyendo las moradas de santa teresa recibió como ese don del espíritu santo para interpretar los libros para interpretar estos escritos él era amigo personal del papa juan pablo segundo del papa benedicto 16 fue consultor de la iglesia en el tema de la nueva evangelización él es un experto en ese tema de la nueva evangelización que la nueva evangelización son tres cosas cristo el reino de dios y la salvación se puede resumir en eso la la nueva evangelización este es el contenido de los talleres abuelo de pájaro no porque dentro de cada uno de esos puntos hay otros subtítulos hoy vamos a ver lo primero que llamados a la santidad y una visión general del camino luego está se divide en tres capítulos que es el comienzo el medio y el fin que sería comienza la transformación esa es la vía purgativa he puesto precisamente esos colores tienen un sentido no que la vía purgativa es la es como la penitencia lo morado no entonces ahí está despertar y conversión cosmovisión bíblica de los santos la transformación interior la lucha contra el pecado la importancia de la oración tentaciones y pruebas seguimos con el camino donde se alcanza una cierta estabilidad en la vida espiritual se crece en la libertad en el amor y en la oración como el cielo nos brinda una serie de ayudas en este camino de la iluminación por eso está el color amarillo y luego hay una purificación más profunda en la vida espiritual con la ayuda del espíritu santo ahí sobre todo se trabaja en los pecados capitales para erradicarlos de nuestra vida y al final está la unión el matrimonio místico la unión con dios la unión esponsal donde esta unión unión profunda con la santísima trinidad hay unos frutos de esta unión que a veces se manifiestan con unas gracias a veces no pero siempre está la unión y siempre hay más, 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 más cada vez más en la vida espiritual y al final termina con unas palabras de aliento he tomado esto de la humilía que dio el Papa Juan Pablo II en el 97 cuando se declaró doctora de la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús dice cuando el magisterio proclama doctor de la iglesia a alguien es con la intención de señalar a todos los fieles en particular a los que llevan a cabo en la iglesia el servicio fundamental de la predicación o que realizan una delicada tarea de la enseñanza teológica y la investigación que la doctrina profesada y proclamada por una determinada persona puede ser un punto de referencia no sólo porque se ajusta a la verdad revelada entonces está esa garantía verdad revelada sino también porque arroja nueva luz sobre los misterios de la fe la encarnación, la trinidad, la eucaristía, la acción del Espíritu Santo esos misterios de la fe y una comprensión más profunda de los misterios de Cristo esto por qué porque vamos a ver este camino lo vamos a hacer acompañados de siete doctores de la iglesia que por cierto les cuento que hay 37 doctores de la iglesia y otros que están en estudio en proceso para que sean nombrados doctores de la iglesia por ejemplo hoy me enteré de Santo Tomás de Villanueva un agustino español la que les decía Santa Gertrudis de Efta Santa Luisa de Marillac hay tantos San Agustín fue nombrado doctor de la iglesia en el año 1295 y se le llama el doctor de la gracia vamos a ver mucho ese tema de la gracia de Dios que es la gracia y vea con un doctor San Bernardo de Claraval fue nombrado doctor de la iglesia en 1830 lo llaman el doctor melifluo gran devoto de la virgen de la virgen maría Santa Catalina de Siena en 1970 el mismo día que se nombró doctora de la iglesia a Santa Teresa de Ávila yo la llamo a ella doctora consejera eclesial San Juan de la Cruz en 1926 se le llama doctor místico es el que aclara todo ese camino de la noche espiritual de la noche de los sentidos de la purificación activa pasiva del alma luego está Santa Teresa de Jesús nombrada doctora de la iglesia el 4 de octubre de 1970 el mismo día de Santa Catalina maestra de oración entonces si no aprendemos a orar con ella es porque no queremos San Francisco de Sales nombrado doctor de la iglesia en 1877 yo lo llamo el doctor del amor paciente por el tema de la paciencia que él tenía un temperamento muy fuerte y se hizo después el santo de la amabilidad de la paciencia gran amigo de San Vicente de Paul fundador de las visitandinas el patrono de los escritores católicos escribió un tratado sobre el amor de dios de 700 páginas así es uno de los libros que que le conozco y un libro también que se debe uno leer es la introducción a la vida devota que es ahí uno le enseña a ser santo desde la condición donde esté está escrito para laicos Santa Teresita del niño Jesús nombrada por Juan Pablo II doctora de la iglesia en 1997 y la llamaron doctora amoris porque enseña ese amor de dios ese dios misericordia y yo he puesto un octavo que nos estará acompañando también a estos siete doctores de la iglesia que es el padre Pavel Florensky llamado el Pascal Russo filósofo, teólogo, matemático, inventor, filólogo y yo he puesto ahí mártir de la fe murió por su fe, profesión de fe cristiana mártir en 1937 pues le envié el mensaje, este mensaje de la cátedra que empezaba a todo el mundo y dentro de esos estaba Fray Duván un franciscano de la provincia de San Pablo de Medellín quien actualmente está en Italia estudiando Biblia y está en Santa Rita de Casia entonces me contestó Fray Duván aunque no has puesto allí a Santa Rita pongo este taller en sus manos ella que aprendió santidad a los pies de San Agustín los acompaña y envió este corto video donde se puede apreciar ahí el cuerpo de Santa Rita él está en este momento allá en Santa Rita de Casia como confesor de los fieles que llegan ahí a ese lugar ese es el santuario nos encomendamos precisamente esta mañana estuve aquí en misa donde los agustinos encomendando esta obra y aparte de estos ocho grandes grandes gigantes de espiritualidad pues que vamos a usar la doctrina de las sagradas escrituras el magisterio de la iglesia la tradición voy a citar al Papa Benedicto XVI muchas veces su obra que es tan buena las escuelas de espiritualidad carmelitana agustina benedictina cartujana dominicana franciscana ignaciana salesiana ligoriana y la escuela francesa de espiritualidad los santos monjes que me gustan mucho filósofos católicos que aportan mucha luz para lo que está sucediendo en el mundo actual y otras obras como tesis doctorales que tengo sobre espiritualidad diversos autores y algunas tesis de maestría entonces empezamos con la oración porque ya la siguiente diapositiva ya es entrar en el tema entonces por eso la dejé aquí esta oración nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo oración de Santo Tomás para realizar antes de dar inicio al estudio creador inefable tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo digna te infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido el pecado y la ignorancia tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición dame agudeza para entender capacidad para asimilar método y facilidad para aprender ingenio para interpretar gracia copiosa para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar tú que eres verdadero dios y hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el libro empieza con lo principal una llamada a la santidad jesús resumió su doctrina en una sorprendente y nada ambigua llamada a sus seguidores vosotros pues sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto mateo 5 48 perfectos en pureza perfectos en compasión y amor perfectos en obediencia perfectos en amoldarse a la voluntad del padre perfectos en santidad cuando oímos estas palabras podemos y es comprensible ser tentados al desánimo pensando que la perfección es imposible para nosotros y verdaderamente lo es abandonados a nuestros propios recursos lo mismo que es imposible para los ricos entrar en el cielo o para un hombre y una mujer ser mutuamente fieles toda su vida de matrimonio pero para dios todas las cosas son posibles incluso nuestra transformación el papa juan paulo segundo habla de tres redescubrimientos hacia los cuales ha llevado el espíritu santo a la iglesia empezando por el concilio vaticano segundo que concluyó en 1965 uno de estos redescubrimientos es el de la llamada universal a la santidad los otros dos fueron la iglesia como comunión y la dimensión carismática de la iglesia eso eso dicho por un Papa el Papa Juan Pablo II en la carta pastoral Novo Milenio Ineunte y se escribió con motivo del jubileo del año 2000 y él teniendo todo el horizonte del siglo XXI por delante se atrevió a hacer estas afirmaciones que vamos a ver ahora Dice, todos los cristianos de cualquier clase o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor. No quedarse en la tibieza, ¿no? Juan Pablo vuelve a subrayar que esta llamada a la plenitud de santidad es una parte esencial de ser cristiano. Citan esa carta, numeral 30 y 31. Preguntar a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo? Significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este alto grado de la vida cristiana. Aquí hace como tres llamados, ¿no? Dice, la vida entera de la comunidad cristiana. O sea, personal, la parroquia y las familias. Y de las familias cristianas debe ir en esta dirección. Antes de ir mucho más allá a nuestro examen del camino espiritual, dirijamos una mirada inicial a lo que realmente significa santidad. En la carta a los Efesios leemos, Nos eligió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados ante él. Efesios 1.4 Ser santo no es principalmente cuestión de cuántos rosarios rezamos o en cuántas actividades cristianas estamos ocupados. Es cuestión de que nuestros corazones sean transformados en un corazón de amor. Es cuestión de cumplir los grandes mandamientos que resumen toda la ley y los profetas. Amar a Dios y a nuestro prójimo de todo corazón. Ese es el centro. Esa es la definición de santidad. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, lo que somos. Y al prójimo. O como dice Teresa de Jesús, la santidad es cuestión de llevar nuestra voluntad a la unión con la voluntad de Dios. Santa Teresita de Jesús dice algo muy similar. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos. El amor de nuestro Señor se revela lo mismo en el alma más sencilla que no opone resistencia alguna a su gracia que en el alma más sublime. Lo dice en el libro Historia de un alma. Al final de su vida, también en el cuaderno amarillo, escribiría, No es mayor en mí el deseo de morir que el de vivir. Me gusta lo que Él quiera. Juan Pablo II hace más adelante una llamada a las parroquias del tercer milenio a hacer escuelas de oración y lugares donde se dé un entrenamiento en santidad. De ahí que esta cátedra tome ese nombre, ¿no? Escuela de Santidad. Dice Juan Pablo, Nuestras comunidades cristianas deben llegar a ser auténticas escuelas de oración, donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el arrebato del corazón. O sea, aquí la oración tiene que ser un enamoramiento de Jesucristo, ¿no? Dice el afecto, que se utiliza el corazón también, hasta que el arrebato es el éxtasis, ¿no? Se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar su vida. Juan Pablo da varias razones por las que este cambio a la santidad de vida y a profundidad en la oración son importantes, aparte del hecho de que es simplemente parte del mensaje del Evangelio. Él señala que la cultura protectora de la cristiandad ha desaparecido virtualmente y que hoy la vida cristiana tiene que vivirse profundamente o puede no ser posible en absoluto vivirla. También hace notar que en medio de este proceso de secularización a nivel mundial hay todavía hambre de sentido, de espiritualidad, a la que a veces se responde volviéndose hacia las religiones no cristianas, ¿no? Toda esta búsqueda a veces del oriental, del budismo, del zen, de todo esto que hemos llamado a veces nueva era. Cuando en el cristianismo hay una riqueza insondable, es importante para los creyentes cristianos poder responder a esta hambre y sed de espiritualidad y mostrar hasta qué profundidades puede conducir la relación con Cristo. Reconociendo lo desafiante que es esta llamada, Juan Pablo deja claro que será difícil responder adecuadamente sin valernos de la sabiduría de la tradición mística de la iglesia. Ese conjunto de escritos y testimonios de vida centrado en el proceso de la oración y en las etapas de crecimiento en la vida espiritual nos dice por qué la tradición mística es importante y lo que podemos esperar que nos proporcione. La tradición mística muestra cómo la oración puede avanzar como verdadero y propio diálogo de amor hasta hacer que la persona humana sea poseída totalmente por el divino amado, sensible al impulso del espíritu y abandonada filialmente en el corazón del Padre. Ya vamos a ver un poco más esta espiritualidad trinitaria que propone el Papa. ¿Cómo es posible esta profundidad de unión con la Trinidad? Porque es ciertamente la respuesta a esta pregunta que nos da la tradición y que este taller intentará comunicar con Juan Pablo deja claro que esta profundidad de unión no es sólo para unas cuantas personas poco corrientes, los místicos, sino que es la llamada que todo cristiano recibe de Cristo mismo. Esta es la experiencia vivida de la promesa de Cristo. El que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Vea que no dice a él, sino en él. El Papa Juan Pablo resume cuatro principios la sabiduría que nos enseña la tradición mística acerca del camino espiritual, sabiduría a la que prestaremos mucha atención a lo largo de este libro. Los he subrayado, puesto en color, esos cuatro principios, dice en el numeral 33. Se trata de un camino sostenido enteramente por la gracia, el cual, sin embargo, requiere un intenso compromiso espiritual, que encuentra también dolorosas purificaciones, la noche oscura, pero que llega de tantas formas posibles al indecible gozo vivido por los místicos como unión esponsal. ¿Cómo no recordar aquí, entre otros tantos testimonios espléndidos, la doctrina de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús? Mire, el Papa se atreve en este documento a decir, mire, tenemos que ser santos de la ayuda de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Catalina de Siena. O sea, él se va por los gigantes. Principio número uno. La unión con Dios en esta profundidad es totalmente inalcanzable con nuestros propios esfuerzos. Es un don que solo Dios puede dar, pues dependemos totalmente de su gracia para progresar en el camino espiritual. Aquí vamos a aprender de Santa Teresita, de San Bernardo, de San Agustín. Y sin embargo, sabemos también que Dios anhela dar estas gracias y llevarnos a la unión profunda. Sin él nada podemos hacer, pero con él todo es posible. Sin Dios es imposible completar el camino con éxito, pero en cierto sentido con él estamos ya allí. Él es verdaderamente el camino y el destino a la vez. Y nuestras vidas ahora mismo están ocultas con Cristo en Dios. Principio número dos. Al mismo tiempo, por nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo es indispensable. Él no nos va a llevar cargados, no nos va a llevar alzados. Tenemos que esforzarnos en este camino espiritual. Nuestro esfuerzo no es suficiente para llevar a cabo esa unión, pero es necesario. Los santos hablan de disponernos para la unión. Los esfuerzos que hagamos nos ayudarán a disponernos para recibir los dones de Dios. Si realmente valoramos algo, debemos estar dispuestos a enfocar nuestra atención en las cosas que nos ayuden a alcanzar la meta. Y aún así, sin la gracia de Dios no podemos siquiera saber lo que es posible ni desearlo ni tener la fuerza para hacer esfuerzo alguno en ese sentido. Es la gracia de Dios lo que nos permite vivir el necesario compromiso espiritual intenso. ¿De qué dice el Papa? Buscaréis al Señor vuestro Dios y le encontraréis, si le buscáis con vuestro corazón y con toda vuestra alma. Deuteronomio 4.29 Principio número 3. Como nos dice el Evangelio, es importante considerar lo que se requiere antes de emprender una tarea, antes de empezar a construir una torre o de entablar una batalla en una guerra. Lucas 14. Si queremos completarla con éxito, mucho ha de cambiar en nosotros para hacernos capaces de una unión profunda con Dios. Las heridas del pecado original y de nuestros pecados personales son profundas y necesitan ser sanadas y transformadas a través de un proceso que tiene sus momentos necesariamente dolorosos. Al dolor de la purificación lo llama San Juan de la Cruz la noche oscura. Es importante que no nos sorprendan los momentos dolorosos de nuestra transformación y que sepamos que son una parte necesaria y bendecida de todo el proceso. Dice Hechos 14. Hemos de pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Principio número 4. Finalmente sepamos que todos los esfuerzos y dolores valen la pena. Infinitamente la valen. Retrospectivamente el dolor del camino nos parecerá que ha sido leve comparado con el peso de la gloria para la que nos estábamos preparando. Dice Pablo en la segunda carta a los corintios. La unión profunda la unión esponsal o matrimonio espiritual que habla Santa Teresa es posible incluso en esta vida. Teresa de Jesús nos dice que no hay razón para que alguien que ha alcanzado una estabilidad básica viviendo una vida católica tercera morada en su sistema de clasificación no pueda proseguir hasta llegar al matrimonio espiritual en esta vida. Ella habla de eso en la séptima morada en el libro del castillo o las moradas. pero hay un problema hay algo que nos frena para dar una entusiasta respuesta a la llamada de Jesús del Vaticano II de los repetidos apremios del Espíritu Santo y no son realmente las circunstancias externas de nuestras vidas sino la indolencia interior de nuestros corazones. Tenemos que tener claro que nunca habrá un momento mejor ni un mejor conjunto de circunstancias que ahora para responder con todo nuestro corazón a la llamada a la santidad. hoy como dice Jesús hoy ha llegado la salvación a esta casa hoy tengo que hospedarme en tu casa le dice a a saqueo no dejes para mañana la conversión porque puede ser tarde. este es el momento de responder a esta llamada porque quien sabe cuánto tiempo más vamos a estar vivos en la tierra no sabemos cuánto viviremos o lo que el futuro nos deparará ahora es el tiempo aceptable las mismas cosas que nos parecen obstáculos son precisamente los medios que Dios nos está dando para llevarnos a depender más profundamente de él claro que algunas veces lo que nos impide responder sin reservas en nuestras circunstancias presentes es el creer que no tenemos que concentrarnos demasiado en eso ahora mismo porque más tarde o más temprano cualquier purificación que podamos necesitar se hará en el purgatorio dicen algunos pero este modo de pensar presenta algunos problemas es cierto que a veces no llegamos a la meta a la que apuntamos y es bueno tener una alternativa si apuntamos al cielo en el momento de nuestra muerte y realmente morimos en amistad con Cristo pero no hemos sido suficientemente transformados para estar preparados para ver a Dios el purgatorio es una bendición maravillosa pero si apuntamos hacia el purgatorio y no acertamos entonces no hay una no hay realmente una buena alternativa disponible apuntamos al cielo para caer en el purgatorio pero si apuntamos al purgatorio puede ser que callamos más para abajo la fuente la fuente de toda nuestra infelicidad y miseria es el pecado y sus efectos y cuanto antes tenga lugar la purificación del pecado y sus efectos en nuestras vidas más felices seremos y mejor capacitados estaremos para verdaderamente amar a otros sólo entonces podremos entrar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y la verdad en este caso más vale antes que después y finalmente es importante darse cuenta de que hay sólo una opción o pasar por una completa transformación y entrar en el cielo o estar eternamente separados de Dios en el infierno hay únicamente dos destinos últimos y si queremos entrar en el cielo debemos prepararnos para ver a Dios porque la santidad no es una opción en el cielo sólo hay santos la transformación total no es una opción para los que están interesados en ese tipo de cosas sino esencial para los que quieren pasar la eternidad con Dios dice Hebreos 12 14 procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor esa tarde estaba leyendo un texto sobre la sobre la santidad y que citaba al cardenal John Henry Newman y decía ser salvo y ser santo es lo mismo porque quienes están en el cielo los que se salvaron y quienes son los que se salvaron los santos entonces para entrar al cielo tenemos que ser santos cuando el Papa Juan Pablo II consideraba que era estaba preguntándose no el Papa lleva 20 años de pontificado no si 21 años en el 2000 y él se preguntaba cuál será el legado más importante que el año jubilar debía transmitir al nuevo milenio y esto es lo que dijo pero si quisiéramos individuar el núcleo esencial de la gran herencia que nos deja no dudaría en concretarlo en la contemplación del rostro de Dios Bernardo de Claraval exponde nuestra visión de lo que significa contemplar el rostro de Cristo poder contemplar al Padre en el Hijo y al Hijo en el Padre Cantar de los Cantares en el Comentario al Cantar de los Cantares escribe esto es la obra que se va a citar a lo largo de todos los talleres se va a citar como CC Comentario al Cantar nos anima nos dice en ese comentario San Bernardo a donde él está tú no puedes venir ahora vendrás más tarde sin embargo trabaja síguelo búscalo y que aquella inaccesible claridad y sublimidad no te desvíe de buscarlo ni te haga perder la esperanza de encontrarlo si puedes creer todo es posible para el que tiene fe a tu alcance está la palabra dice en tus labios y en tu corazón cree y has encontrado porque creer es haber encontrado saben los fieles que Cristo habita por la fe en sus corazones hay algo que sea más propio búscalo pues con confianza búscalo con devoción el señor es bueno para el alma que lo busca búscalo con los deseos síguelo con las obras encuéntralo con la fe y naturalmente este entusiasmado buscar a Dios esta contemplación de Cristo es una parte central del mensaje de la escritura dice segunda Corintios más todos nosotros con el rostro descubierto contemplando la gloria del señor nos vamos transformando en su imagen de gloria en gloria por grados pues esto viene del señor que es el espíritu este texto de la escritura es un poderoso resumen del proceso de transformación que ahora empezaremos a examinar en más detalle vamos siendo transformados de gloria en gloria de gracia en gracia de bendición en bendición por grados entonces vamos a ver esos grados cuáles son esas etapas o grados del camino de la vida espiritual para contemplar el rostro de Cristo entonces a través de los siglos se han hecho intentos de clasificar estas etapas del crecimiento espiritual la clasificación predominante utilizada por bastantes de los doctores de la iglesia en quienes nos estamos basando es el de la división en tres etapas purgativa iluminativa y unitiva que es el comienzo el medio y el fin otro de los principales intentos de delinear los estadios del crecimiento es el de Santa Teresa de Jesús que divide el camino en siete moradas o vías la etapa purgativa incluye las fases iniciales de la vida espiritual inicio el inicio de la vida espiritual entre ellas la llegada a la conversión el apartarse del pecado el conducir nuestra vida conforme a la ley moral mandamientos el iniciarse en el hábito de la oración y las prácticas piadosas y el mantener una vida relativamente estable dentro de la iglesia sobre este asunto habla Teresa de Jesús en las tres primeras moradas con relación a la vía purgativa la etapa iluminativa es de crecimiento continuo se caracteriza por la oración profunda el crecimiento en las virtudes la profundización en el amor al prójimo mayor estabilidad moral aquí ya los mandamientos están más fuertes el cumplirlos una entrega más completa al señorío de Cristo mayor desprendimiento de todo lo que no es Dios y creciente deseo de una unión plena se acompaña de varios tipos de pruebas y purificaciones y a veces de grandes consuelos y bendiciones incluyendo aquellas a las que solemos referirnos como fenómenos místicos las moradas cuarta quinta y sexta de Teresa tratan de asuntos relacionados con este estadio la etapa unitiva es de unión profunda y habitual con Dios caracterizada por gozo profundo humildad profunda liberación liberación de los temores hacia el sufrimiento las pruebas el amor es tal el fuego del amor es tal en estas almas que echa fuera todo temor temor a la enfermedad temor a la muerte temor a perderlo todo temor a perder los hijos temor al futuro gran deseo de servir a Dios y los frutos apostólicos la experiencia de la presencia de Dios es casi continua se experimenta gran penetración para las cosas de Dios cierto la Eucaristía sobre todo los dones del Espíritu Santo y aunque no sin sufrimiento el sufrimiento es ahora principalmente la gracia de compartir el sufrimiento redentor de Cristo en lugar del sufrimiento de purificación esta unión profunda y habitual está descrita de modos diferentes como matrimonio espiritual o unión transformadora Teresa describe esta fase unitiva en la séptima morada llegados a este punto quisiera presentar una tabla que intenta relacionar de manera amplia la terminología usada por varios de los doctores en quienes nos iremos basando y relacionarla con las tres etapas tradicionales de la vida espiritual esta tabla es simplemente un punto de referencia y un intento de ofrecer una visión general del camino de forma esquemática todos los conceptos se explicarán en los capítulos correspondientes además yo ahorita pongo ahí en el en el chat del zoom un documento con un glosario con unas 30 palabras que se van a usar en todo el taller además es importante tener en cuenta que en la práctica ninguna de las etapas descritas por los diferentes santos coincide con la vida de nadie ellos mismos nos hacen ver cómo pueden presentarse en nuestra vida diferentes aspectos de estas etapas simultáneamente aunque la dirección de nuestras vidas si estamos progresando debe reflejar cada vez más las características que señalan los santos como índice del progreso espiritual dice santa catalina de siena doctora de la iglesia he aquí los tres estados que pueden hallarse y que se hallan en diversas criaturas y que pueden existir en una misma persona al mismo tiempo todo esto depende sobre todo de la disponibilidad de cada uno de nosotros para la que Dios haga la obra entonces al comienzo está el santo luego la vida purgativa iluminativa unitiva y la visión beatífica que la describe la voy a escribir al final nos la describe san bernardo muy bien que es conocer y amar como nosotros somos conocidos y amados lo que dice san pablo ahora conocemos como en un espejo como en tinieblas pero en algún momento vamos a contemplar a Dios cara a cara Teresa de Jesús dice de la vida purgativa son las mansiones primera a la tercera ahí dice que hay que abandonar el pecado orar crecer en una vida católica bien ordenada y estable la vía iluminativa las mansiones cuarta a la sexta entonces nos habla del recogimiento unión de voluntades preparación para la unión con dones y gracias y pues va a decir que hay pruebas interiores y exteriores que esas son las purificaciones activas y pasivas de Dios y en la vía unitiva en la mansión o morada séptima nos habla del matrimonio espiritual de la una perfección pero aún son posibles las faltas y los pecados veniales inadvertidos nos habla de mucho fruto en la oración y en la acción recordemos que Teresa fundó más de 15 conventos San Juan de la Cruz en la vía purgativa habla de los principiantes entonces empieza la meditación que era la oración esa oración mental noche activa de los sentidos y noche pasiva de los sentidos entonces esas purificaciones a las que Dios nos va sometiendo en la vía iluminativa San Juan habla de los aprovechados ya habla de la contemplación entonces pasa un nivel más alto de la oración habla de una noche activa del espíritu y del cántico espiritual en el cántico espiritual y en la noche pasiva del espíritu y al final llegan a la unión contemplativa perfecta y habitual el matrimonio espiritual la unión transformativa habla de esto en la llama de amor viva y en el cántico espiritual Catalina de Siena dice que hay tres maneras de conectarnos con Dios los almas esclavas los esclavos los mercenarios y los hijos de Dios entonces son los que aman los esclavos son los que aman a Dios por temor los mercenarios los que lo aman por la felicidad por los bienes que le da y los hijos son los que aman a Dios por verdadero amor esto lo describe sobre todo en el diálogo en este libro del diálogo entonces en la vía purgativa dice volverse se vuelven a Dios por miedo se abrazan a los pies de Cristo tienen arrepentimiento de los pecados e inician la conversión en la vía iluminativa habla de estas almas que llama ella mercenarias sirven a Dios por la recompensa por lo que les da crecen en la oración en las virtudes tienen una estabilidad en la vida espiritual aumentan en estas virtudes de la paciencia de la obediencia de la humildad y contemplan la herida del costado de Cristo y al final llegan a la vía unitiva que tienen el amor verdadero que es el de los hijos de Dios sirven a Dios como un amigo muy querido aman por el bien del otro no por las recompensas no por el miedo al cielo al infierno al purgatorio sino por el otro por su esencia divina aquí ya no contempla la herida del costado de Cristo sino besa la boca del Cristo mismo unión de contemplación y acción Bernardo de Claraval en la vía purgativa la llama un afecto natural amar a los que nos aman postrarse a los pies de Cristo se arrepiente de los pecados y empieza la conversión a la vía iluminativa la compara con la libertad de espíritu ama a los demás como uno mismo esperando todavía un beneficio besa las manos de Cristo crece en virtudes la oración y da frutos de arrepentimiento de arrepentimiento empieza a dar frutos pues y en la unitiva habla de amor de esposos un amor esponsal amigos del esposo un amor universal aún por los enemigos San Francisco de Sales en la primera vía habla de abandonar el pecado mortal el pecado venial y el afecto por el pecado esto es importantísimo el afecto por el pecado todavía nos gusta pecar por eso el pecado es atractivo porque nos gusta establecer un plan ordenado de oración un plan de oración y dice él que todavía existe un temor servil del infierno la vía iluminativa crecer en virtud humildad obediencia paciencia pobreza de espíritu desprendimiento estabilidad en la oración y amor al prójimo habla todavía de un amor mercenario de un siervo que busca la paga y la vía unitiva ya dice la persona está regida por el amor por un amor de esposos una unión perfecta de voluntades para seguir los mandamientos consejos e inspiraciones del espíritu santo el amor perfecto expulsa el temor pero los motivos serviles y mercenarios ayudan aún en momentos de tentación aquí como les dije he tomado esta cita del comentario al cantar de los cantares porque nos habla de la visión beatífica que es la última la cima del camino dice Bernardo es totalmente admirable y estupenda aquella semejanza a la que siempre acompaña la visión de Dios más aún que es la misma visión de Dios pero me estoy refiriendo al amor aquel amor es visión y también semejanza entonces el alma conocerá como es conocida imagínense como es esa visión beatífica me miro con los ojos de Dios imagínense como es la mirada de Dios una mirada que ama que transforma que enciende en el amor una mirada que no juzga sino que sana entonces amará como es amada y el esposo encontrará alegría con su esposa conociendo y siendo conocido amando y siendo amado seguía 62 5 Jesucristo nuestro Señor que es Dios bendito sobre todas las cosas y por siempre amén siempre empezaré o terminaré con alguna oración de estos doctores de la iglesia hoy le corresponde a San Agustín con esta oración enséñame el camino ahora comprendo la necesidad de volver a ti ábreme la puerta porque estoy llamando enséñame el camino para llegar hasta ti solo tengo voluntad sé que lo caduco y transitorio debe despreciarse para ir en pos de lo seguro y eterno esto hago padre porque esto solo sé y todavía no conozco el camino que lleva hasta ti enséñamelo tú muéstramelo tú dame tú la fuerza para el viaje si con la fe llegan a ti los que te buscan no me niegues la fe si llega con la virtud dame la virtud si llega con la ciencia dame la ciencia aumenta en mí la fe aumenta la esperanza aumenta la caridad oh cuán admirable y singular es tu bondad la fe la fe la fe la fe la fe la fe